¿Ha tenido ofertas para cantar música secular? Oh sí, oh sí. En más de una oportunidad, estando en Colombia un día en una presentación, ahorita no recuerdo exactamente la ciudad en la que estaba en un estadio, justo bajándome de la tarima había una persona, alguien me mandó el mensaje a la tarima y me dieron, ahorita que hago un descanso hay una persona que quiere hablar con usted, así que cuando yo me bajé de la tarima recuerdo que esta persona se me acercó y me dijo, ¿por qué está desperdiciando su vida? Cantándole a música religiosa, cantándole a Dios. Aquí tengo esta tarjeta y recuerdo que sacó, sacó una tarjeta y me dijo, ¿puedes tener mañana conmigo una cita a las 8 de la mañana si gusta? Llámame, este es mi número privado. Y le dije, ¿y de qué se trata su cita? Me dijo, pertenezco a una disquera de la cual estamos muy interesados en que firmes con nosotros y aquí tiene mi información. Entonces recuerdo que le dije, mira, yo he decidido cantarle al rey de reyes y no creo que yo me rebaje a cantarle a otra cosa que no sea a hablar a Dios. Luego aquí en Estados Unidos una empresa de las más grandes también de igual manera me contactó para interpretar música secular. Entonces creo que esa parte la he tenido muy clara, que mi talento se lo debo a Dios y mi vida se la debo a Dios, por ende no cambio. Nancy, hablando un poco acerca de estos procesos que lleva la música, hoy por hoy la balada no ha sido tan fuerte como para posicionarse nuevamente y tomar el mismo valor que tenía antes. ¿Usted para mantenerse vigente en estos tiempos? Porque de alguna manera siento que las canciones de Nancy Ramírez todas se identifican con la vida diaria de toda la gente que me escucha. Y no hago sino darles gracias a Dios cada día. Y normalmente antes de entrar a un estudio de grabación, las producciones están rodeadas de oración porque cada canción a lo menos alcance un alma para poderme sentir de que se hizo realmente la tarea. Claro que sí. Iba a preguntarle acerca de eso, la escogencia de las canciones. ¿Cómo encuentra una canción? Dice, esa la quiero grabar yo. Porque debe ser exigente bastante Nancy Ramírez para escoger una canción. Soy un poquito exigente, reconozco que soy un poquito exigente y junto a mi esposo y a mi hija nos sentamos y hacemos una junta de trabajo cuando alguien nos propone una canción. La sometemos el primer, el someterlo a un colador bíblico que tenga un mensaje de profundidad bíblica, que tenga un mensaje de esperanza, que tenga un contenido musical que dé para llegarle al público. Cuando todos los ingredientes pasan la prueba dentro de nuestra junta de trabajo en casa, luego se va a los profesionales como son los arreglistas y los músicos para entonces darle aquel realce a esa letra y a esa melodía. Y he contado con excelente personal que ha estado a mi lado junto a este último trabajo que hemos estado haciendo. La verdad es que Dios no deja de sorprenderme porque hay tan excelentes talentos. Mis respetos para cada uno porque han sido de mucha bendición. Y como somos el cuerpo de Cristo, cada quien en su área está desarrollando y haciendo lo que le toca. ¿Se siente más cómoda cantando vallenato o balada o ranchera? Créanme lo que en todos los géneros me siento muy, 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 muy satisfecha por la manera como veo la respuesta de la gente. Tenemos muchas cosas que seguir diciendo de este Dios porque este Dios, como diciendo puertorriqueño, está pasado. Este Dios está bueno. Este Dios está maravilloso. Y no nos dejará quedar en vergüenza, sino que por el contrario nos levantará alas como las águilas. ¡Gracias!